conceptual, fenomenología. Somos el grupo número uno conformado por Judy Galindo, Manuel Herrera, quien les habla Andrea Suárez. Nuestra tutora es Rocío Gómez. El orden de la presentación es el siguiente. Vamos a iniciar con los contextos fenomenológicos. Luego hablaremos de la estructura conceptual y las subestructuras asociadas a dichos contextos fenomenológicos. Luego observamos la relación entre los contextos fenomenológicos y las subestructuras y vamos a mirar la relación que encontramos con los contextos que se plantean en PISA 2002 y las situaciones que podemos encontrar allí y terminamos con la presentación de nuestro mapa conceptual que resume todas las ideas que vamos a abordar durante la presentación. Nuestro primer apartado es los contextos fenomenológicos de la probabilidad simple, que es nuestro tema. Allí vamos a analizar cómo los contextos fenomenológicos son la agrupación de todos los fenómenos que comparten una misma característica estructural. Entonces iniciamos fenómenos, problemas y contextos fenomenológicos como lo mencionaba anteriormente de la probabilidad simple. Vamos a iniciar con el conjunto de fenómenos que nosotros encontramos. Por ejemplo, cambio climático, el transporte más de los fenómenos que tenemos que hacer es el futuro de la pandemia y el futuro. Obtener ganancias sin hacer inversiones. Nos damos cuenta que todos esos fenómenos responden a un problema que es no es probable que. Todos estos ejemplos de fenómenos nos identifican o nos permiten ver cuando algo no es probable. Estos fenómenos comparten una característica estructural, que es la que nos permite determinar nuestro primer contexto fenomenológico, que es el evento imposible. Vamos a nuestro segundo conjunto de fenómenos, juegos de azar, la probabilidad de comer en mis onzas de una fruta específica, por ejemplo una manzana, si en la lonchera hay cinco tipos de frutas, incluida una manzana, procesos de selección o elecciones, la probabilidad de contagiar una epidemia, la probabilidad de herar una cierta enfermedad. Estos fenómenos también responden a un problema, que sería, es probable que, y de la misma manera las características estructurales de estos fenómenos nos permiten encontrar nuestro segundo contexto fenomenológico, que es evento probable. Seguimos con un nuevo conjunto de fenómenos, el truco de magia, que en verano haga sol, ser elegido si solo hay un candidato, la probabilidad de sacar una buena nota en el examen del colegio, si todas las preguntas están resueltas de forma correcta, estos fenómenos responden al problema, es seguro que, y nos permite, las características estructurales nos permiten determinar nuestro tercer y último contexto fenomenológico, que es el evento seguro. Pasamos a las estructuras conceptual, las subestructuras que están asociadas a nuestros tres contextos fenomenológicos. Entonces, iniciamos con la subestructura, nosotros identificamos dos, una es la teoría de conjuntos, la otra son los axiomas de Kolmogorov, que los habíamos determinado en el anterior trabajo cuando identificamos la estructura conceptual de nuestro tema. Iniciamos con la intersección de dos conjuntos, en este caso A sería el conjunto del evento, ese como lo habíamos determinado en el anterior, en la estructura conceptual, ese representa nuestro espacio muestral, cuando encontramos que no hay elementos comunes, entonces determinamos que la probabilidad del evento A es cero, que sería el conjunto vacío, no hay elementos comunes con el espacio muestral, es decir, el evento no tiene elementos o no encontramos coincidencia con los posibles resultados que hay dentro del espacio muestral, y el axioma de Kolmogorov con el que lo asociamos es que la probabilidad del evento, probabilidad de un conjunto vacío es igual a cero, la segunda subestructura que encontramos de teoría de conjuntos es cuando el conjunto del evento está contenido dentro del conjunto del espacio muestral, allí lo relacionamos con el axioma de Kolmogorov que nos indica que la probabilidad del evento A es un número entre cero y uno, finalmente encontramos la probabilidad cuando los dos conjuntos son iguales, es decir, el evento y el conjunto del espacio muestral, allí nos hablan de la propiedad de la probabilidad de conjuntos, perdón, de eventos elementales, y encontramos que la probabilidad de ese evento sería igual a uno. Entonces, la relación con el contexto fenomenológico será la siguiente, entonces la del conjunto vacío será no solamente imposible, cuando la probabilidad está entre un número entre cero y uno, es un evento probable, y cuando la probabilidad es igual a uno, es cuando determinamos el contexto fenomenológico del evento seguro. Vamos ahora a relacionar esos fenómenos que encontramos con los contextos que se proponen en PISA 2012, recordemos que los contextos son personal, profesional, social y científico. Iniciamos con el contexto fenomenológico imposible y encontramos situaciones de tipo personal, profesional, social y científico. Voy a identificar algunos ejemplos, inicialmente iniciamos con el personal, que sería abordar una ruta de transporte masivo fuera del horario establecido, y si hablamos de la social podría, un ejemplo podría ser la probabilidad de ser escogido en el colegio para pertenecer a algún comité sin ser candidato. En ambos fenómenos nos damos cuenta que la probabilidad es cero, que sería el caso del tipo de eventos imposible. Vamos para nuestro segundo contexto fenomenológico, que es el evento probable. Encontramos también diferentes contextos, personal, profesional, social y científico. Un ejemplo del profesional podría ser la probabilidad de obtener un cargo si se postularon cinco candidatos, o dentro del contexto científico podemos encontrar la probabilidad de contagio o no en una pandemia. Finalizamos con nuestro tercer contexto fenomenológico, que es el evento seguro. Allí también identificamos los contextos PISA, un ejemplo es el social. al hacer una elección para un cargo, que cualquiera salga electo, o ganar al postularse solamente un candidato, es decir, que ese único candidato sea el que obtenga el título. Y si hablamos dentro del contexto profesional, podemos encontrar que al hacer una venta con valor mayor al precio de compra, se obtenga una ganancia, son tipos de eventos seguros. finalizamos con el mapa conceptual que resume las ideas principales que mostramos. Encontramos inicialmente cómo están las subestructuras de teoria conjuntos, desde los axiomas de Kolmogorov, y encontramos abajo la relación con los contextos PISA que acabé de mencionar. referencias. Gracias. 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 Gracias.